La diputada local, María Ester Alonso. Pues nos encontramos esta mañana en la secundaria Carlos Mar, donde se realiza la entrega de Útiles Escolares del programa Bienestar Escolar, que pues este... Por supuesto nos acompaña el director de Estudiantes de Escuelas Públicas de todo Yucatán. El evento se realiza ante un grupo de estudiantes, el grupo de alumnos de aquí de la secundaria. También contamos con la presencia de la inspectora de la zona, María Eugenia Cantón Manzanero. De igual forma nos acompaña el inspector de zona, Evaristo Rubio López. Contamos con la presencia del síndico Enrique Ordaz Martínez. Ahorita están presentando las autoridades en el evento. Y en unos momentos más van a ser la entrega de los Útiles. En representación de la diputada federal, la química Eusebio Ida Pizarra, nos acompaña la ciudadana Cintia Alvarado. De igual forma agradecemos de manera especial la presencia de los regidores Gabriela Flores Chang. La regidora Margarita Peliche Inot. El regidora Jorge Méndez Vázquez. Y bien, para continuar vamos a escuchar el mensaje de bienvenida a cargo del director de este plantel, Jorge Carlos Méndez Fernández. Bueno, buenos días. Primero que nada, darles la bienvenida a estos besos de presidio, a las diputadas de la María Esther Alonso, al alcalde Don José, bienvenido Don José, al licenciado Dafne, a toda esta gente, a mi tocayo, a los regidores, con esa gente que está en 10 de diciembre de la aprobación. Está buscando, al igual que el gobierno del Estado, un beneficio a los pedidos. De esta manera, extrae nuevamente cada año este paquete de bienestar escolar para beneficio de sus familias y útiles necesarios para lograr una excelencia de la familia. Sin conforme a uno, sin conforme a uno. Jovencitos, los exoros, a que cuiden estos materiales, nuevamente agradezco al gobierno del Estado y a todas las personas involucradas en este en esta entrega de útiles y lo más importante el bueno son. Así que, por favor, gracias nuevamente y bienvenidos a nuestro estudio. Agradecemos el mensaje a cargo de directora. Y bien, para continuar, vamos a escuchar ahora el mensaje del presidente municipal, José Cortés, con corazón. Sorprende, no tenía intención de satisfacer desde el pueblo. Pues bien, buenos días, niños, jóvenes. aquí estamos un año más en la entrega de apoyo del bienestar escolar que tan acertadamente nos manda el señor gobernador volando a Zapata de ellos. Nuestro agradecimiento para él por pensar en la juventud, en la niñez y el todo mundo que sea apoyado en esta administración de ellos. Esperemos que el próximo año partemos con algo y un poquito más. Somos un poco exigentes. pues bien, a mi compañero del presidio no tengo más que agradecerle a mi licenciado Samuel López por la invitación por participar en esta entrega de servicios escolares, al director y a todos y cada uno de los que me están acompañando en el presidio. No me queda más que repetir lo que dije en este momento mandar un saludo y el agradecimiento de todos y cada uno de nosotros al señor gobernador del estado volando a Zapata de ellos por la por el apoyo que nos están mandando a todos y cada uno de nosotros que esto viene a a beneficiar vamos a decirlo así el bolsillo de los papás de ustedes en lugares en el que saquen un billete para adquirir estos útiles nos lo están mandando el buen amigo Rolando Zapata de ellos muchas gracias buenos días un aplauso para el gobernador agradecemos las palabras del presidente municipal y bien ahora escucharemos el mensaje de la diputada María Esther adiós muy buenos días jóvenes yo sé que pues están aquí en este calor hace poquito que los tienen aquí afuera yo sé que están desesperados ustedes quieren estar en sus sacones tomando clases son sinceros no quieren las maestras hacen la tarea ¿es así? sí yo sé que sí que todos ustedes saben yo también soy muy joven a pesar de que me ven ya de chichis muy joven también yo adoraba ir a la escuela no quería vacaciones solo quería estar en la escuela realmente todos pasamos por una época de juventud en la cual pues queremos hacer muchas cosas pero también después nos damos cuenta que tener una buena educación es muy importante el que podamos terminar ser profesionistas pues es algo que ya después si no lo hacemos decimos ¿por qué? si tuve la oportunidad no lo logré porque todos ustedes tienen la capacidad para hacer todos aquí no hay nadie que no lo pueda hacer solamente es querer hacer para que lo logre hoy agradezco la oportunidad que me dan de estar aquí por supuesto director muchísimas gracias por permitirme al delegado o al director del futuro nuestro gran amigo Dafne que pues siempre que me toca venir aquí a Progreso me invita a ir a participar y estar presente muchas gracias por traer este apoyo como dijo hace un momento el alcalde para todos estos jóvenes que hoy pues están iniciando su curso escolar por supuesto gracias al alcalde por permitirme estar aquí en este mi bello puerto a todos los regidores gracias al supervisor a la supervisora muchísimas gracias a la luna que la pobre ya la tenemos aquí atrás nadie la ha tomado en cuenta esta muchachita se ve que la inteligente del grupo que bueno que bueno yo creo que todos somos inteligentes en esta vida como lo he dicho todos podemos nada más es querer hacerlo hoy hoy vengo a ser testigo de la entrega de esto hoy me permiten estar aquí con ustedes y dirán por qué invitan a la diputada a ser testigo de esta entrega hay una razón estos recursos que el gobierno del estado del licenciado Rolando Zapata Bello está interviendo en todos ustedes para que tengan una mejor educación para que no haya pretexto de que no pueden hacer esa tarea para que no haya pretexto de que no tengo cuaderno no tengo el libro no podamos cumplir con los trabajos y salir adelante hoy ese presupuesto que se asignó para que ustedes pudieran tener estos números lo aprueban los diputados y por eso hoy venimos a ser testigos de que ese compromiso que el gobernador hizo con todos hoy se está cumpliendo aquí en este municipio de Progreso aquí con todos ustedes jóvenes esto es lo que hacemos los diputados y hoy estamos acá y lo cual me siento muy feliz de ver a tanto joven las jovencitas a los jovencitos pues participando estando aquí presentes superándose cada día no se quede solamente con la secundaria sigan avanzando nadie pone los límites los límites nada más se los pone el suyo todo se puede lograr si lo queremos hacer por eso les digo a todos felicidades pues que tengan un muy bonito día gracias agradecemos las palabras de la diputada María Esther y bien vamos a todos a todos los límites también están en busca de las alumnas que van a recibir simbólicamente la entrega la entrega de las alumnas de las alumnas y que le traigo un fuerte aplauso a la salida y a la salida de todos sus compañeros presidiendo estos pacientes escolares y otro fuerte aplauso para sus compañeras y a la salida y bien, en representación de sus compañeros vamos a escuchar las palabras de la alumna Ivana Díaz Estrada Muy buenos días a todas las autoridades que nos acompañan en la reunión de hoy a los compañeros y a los compañeros me es muy gracia dar la bienvenida a la escuela de 2017 esta mañana le damos las gracias a nuestro gobernador el señor Rolando Zapata Bello por el apoyo que nos brinda con estos paquetes de útiles escolares que se nos entregan a mañana de hoy ya que es un apoyo para seguir con nuestros estudios en nombre de todo el alumnado y nuestra escuela le damos muchas gracias aplausos aplausos Y bien, ahora escucharemos en representación del gobernador constitucional del estado, el licenciado Rolando Zapata Bello, el mensaje a cargo del licenciado Atle López Martínez. Muy buenos días, muy buenos días, jóvenes, chavos, chavos, voy a ser breve porque coincido con la diputada, luego ya tienen cara que quiera entrar a sus salones a hacer tareas, estudiar, además acá muy fuerte, vienen con brillos en este segundo día de clases, así los veo, así se percibe. Agradecerle al señor director Jorge Méndez el recibimiento en esta escuela a los más, muchísimas gracias director por todo el trabajo, saludo cordialmente en especial a todos los compañeros del presidente, en especial al señor alcalde. Felicitarme porque el alcalde ayer rindeó su primer informe de gobierno aquí ante todos los ciudadanos del municipio de Progreso. Y nuestra querida diputada María Estela Alonso que nos ha hecho unos comentarios muy precisos y muy puntuales, sobre todo hacia ustedes en esta etapa de la vida que les toca y que están por iniciar prácticamente. Ustedes son de tercer año, si no me equivoco, ¿no, profesor? A punto ya también de brincar a la preparatoria. A los señores inspectores, a Ivana, que habló muy bien, la vamos a invitar a que hable en representación del gobernador, nos faltan todavía unos 10 escuelas más. Ivana está cordialmente invitada, a Cintia que viene en representación de nuestra diputada federal, a nuestro propio síndico y también a los regidores que integran también parte del cabildo del Ayuntamiento de Progreso. Y bien, chavos, yo nada más resaltar esta entrega del programa Bienestar Escolar, que está siendo el gobernador del estado en todos los municipios, no solo aquí en su escuela, en esta secundaria, no solo aquí en el municipio de Progreso, sino a lo largo y ancho de todo el territorio del estado de Bogotá. Es un esfuerzo importante, a lo mejor hoy cada uno de ustedes va a recibir un paquete de útiles escolares que tiene algunas libretas y algunos útiles más, pero detrás de ese trabajo del que ustedes puedan recibir esta libreta, hay un trabajo enorme de muchísima gente atrás. Venimos también en todas las primarias entregando útiles escolares, mochilas, uniformes, zapatos y en la temporada invernal, chamarras a todos los niños también de las primarias. Y es un esfuerzo importante en dinero que, como bien dijo la diputada, la presencia de la diputada, además de que siempre es un gusto tenerla acá, obedece a que los diputados son los que le aprueban el dinero al gobierno del estado y al gobernador y le dicen que se debe de gastar el dinero. Y este programa de bienestar escolar les llega a ustedes también gracias a la gestión que hacen los diputados en el Congreso de Estado. Y bueno, un esfuerzo en dinero, pero sobre todo en trabajo humano. Nosotros, por ejemplo, los que tuvimos a su cargo, la entrega de bienestar escolar aquí en Progreso, tuvimos que traer nueve mil paquetes escolares en tres días. Y aprovecho para ayudar al maestro Jorge porque gracias al esfuerzo de los maestros hicimos posible ese trabajo de coordinación para que ustedes hoy estén recibiendo sus paquetes de útiles escolares en todas las escuelas de Progreso. Y atrás de los que nos tocó trasladarlos y entregárselos están toda la gente de bodega que armó los paquetes y todos los proveedores del gobierno del estado que trajeron mochilas, zapatos, uniformes y en su caso útiles escolares. Es el esfuerzo importante. Les sirve a sus papás. Me comentaba una mamá en la primaria que estuvimos más temprano entregando el programa. Nos decía, yo tengo cuatro hijos. Dos en la primaria, uno en la secundaria y uno en la prima. Y no saben cómo nos ayuda este programa. Porque si no, pues serían cuatro pares de zapatos, cuatro mochilas, cuatro uniformes, cuatro paquetes de útiles escolares. Y genera un gasto importante para la familia en esta temporada. Que además, pues el dinero, como ustedes saben, pues está escaso en algunos lugares o en muchos lugares. Y es un ahorro importante que se hace. Así que, yo nada más, me resta nada más desearles que tengan un excelente ciclo escolar. Que le echen muchas ganas. Están por iniciar una etapa importante en su vida. Cuando entramos a la Iprepa, ya empezamos a definir qué ruido vamos a imprimirle a nuestra vida. Si queremos ser médicos, si queremos ser ingenieros, si queremos ser técnicos, si queremos ser abogados. Y les voy a dar también un consejo, aunque no quiero yo influir en lo que ustedes decidan y en su parecer. Yo soy abogado y creo que los abogados estamos de salida. Los contadores también, los administradores también. Hoy, lo que requiere este país es personal capacitado, técnico, ingeniero, que quieran emprender, que quieran innovar, que quieran descubrir nuevas formas. Para que después superen a toda esa generación que ya vivimos, que ya estuvimos y que ya los abogados hay por todos lados, contadores hay por todos lados. Así que, si se animan, échenle ganas, motívense, acérquense, que quieran opinión, que quieran consejos y estoy seguro que les vaya muy bien. Así que, enhorabuena, aprovechen los útiles, cuídenlos, no vayan a ser, ahí están rayándolos antes y mandando cartas antes de tiempo al novio o a la novia. Aprovechen para lo que se debe, para estudiar y muchísimas felicidades a todos. Un fuerte abrazo y un aplauso para nuestro gobernador del estado, el licenciado Fernando Cotá. Le agradecemos el mensaje del licenciado Dafne López Martínez, en representación del gobernador constitucional de nuestro estado, el licenciado Rolando Zapata Bello. Y bien, de esta forma, terminamos esta ceremonia de entrega de paquetes escolares del programa Bienestar Escolar. Vamos a despedir un fuerte aplauso a las autoridades de nuestra mañana y para todos ustedes.